Luni, muchos le llaman bachateo, yo le llamo sentimiento, vamos a roncarla ahora Dos, te he querido, soy la diva, la caballota Te he querido, te he llorado, baby, y la vida te he entregado Y tú, te burlas de mí, me haces sufrir, me mientes así No soy de hierro, yo soy una mujer, y ahora vas a entender que cuando me veas con él Sufrirás como yo, así tú lo verás, y en tu vida nadie te quedará Lo que hiciste me la pagará, si en mis manos tuvieras puñas lo usaría Y la vida yo te quitaría, por dejarme tan sola y vacía Por mi madre que te arrastraría, vida mía Toda la promesa ya se acabó, el fuego que quemaba se apagó Los besos que me daba, se los llevó, nada quedó, ahora vengo yo Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra La mami que tiene el tumba, o al que se para el frente me lo llevo enredao Chilin, porque la Cui tiene el mando Y chilin, siempre que salgo matando, si en Puerto Rico lo saben ya Llevo la reina de esto así que te echas el pala Yo quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besar, papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira, na, na, na Sí, cógelo, baby Mujeres, la disco va a bailar, ven, demuéstrame a tu man, que es la que hagas Mujeres, pa' la disco va a perrear, pero que él no se crea, puede jugar Y como ya expliqué, que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira, na, na, na Si yo quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy